Saludos para todos ustedes que nos ven en cualquier parte de nuestro país, El Salvador, y fuera de nuestras fronteras patrias. Les compartiré a continuación un video sobre la ceremonia diaconal que se celebró el 8 de junio en la Catedral Metropolitana de San Salvador. Un saludo para los cinco seminaristas que ahora son diáconos, en especial para Irving Edenilson Martínez, originario del distrito de San Ramón, departamento de Cucatelán. De igual manera, a Peter Alexis Molina, originario del distrito de Alarquito, departamento de Cucatelán. Saludos para todos y bendiciones. Considerados dignos, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diálogos. Saludos para todos y bendiciones. Saludos para todos y bendiciones. ¡Gracias! Queridos hermanos religiosos, queridos diálogos, queridos seminaristas, queridos hermanos religiosos, queridos hermanos religiosos, queridos hermanos religiosos, queridos hermanos religiosos, todos en Cristo Jesús, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, gracias a los medios, están también con vosotros participando de esta santa Eucaristía. Nos alegramos todos con este acontecimiento. Es esta una bellísima celebración de Túlmica, la Ordenación Diaconata, que hoy tiene lugar para que sean consagrados cinco hermanos nuestros como diálogos. Es oportuno, si nos dedicamos a considerar el misterio que celebramos, la Ordenación Sacerdotal, quien sea en el primer grado, que es el Diaconado, lo que estamos haciendo hoy, o en el segundo grado, que es el Previterado, pronto estos hermanos nuestros serán presbíteros, o la Ordenación Sacerdotal en el tercer grado, que es el Episcopado, siempre es la configuración con Cristo, con Cristo, la persona que se consagra, y que se configura con el Señor. Este es el misterio. Quiero decirles a estos cinco hermanos nuestros, que al ser ordenados diálogos, serán configurados con Cristo, y esa configuración se expresa principalmente en tres dimensiones. En el servicio de la Palabra, en el servicio a la Santa Eucaristía, y en el servicio a los hermanos. Los hermanos, antes de entrar en el orden de los diálogos, debemos manifestar, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia con la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo. Quieren desempeñar como unidad y amor el ministerio de los diálogos, como colaboradores del orden sacerdotal, y en bien del pueblo cristiano. Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y de obra, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Quieren, ante Dios y ante la Iglesia, como signo de su consagración a Cristo, observar y eliminar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus propias manos. Ahora, cada uno de los elegidos se acercará a la sede y de los días ante el pastor de esta Iglesia, pondrá sus manos juntas entre las de lo mismo y manifestará públicamente su compromiso de respeto y obediencia. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Con la súplica letánica, los ordenandos piden la fuerza y la protección de Dios y de los santos para ejercer el misterio diaconal que hoy la Iglesia les confiere. Nosotros, partícipes de esta celebración, nos unimos a su oración. Oramos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame abundadosamente la gracia de su bendición sobre estos tiempos suyos que ha llamado a la obra de los diálogos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la iglesia, los apóstoles de tu hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a cien de valores acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas servicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía, Señor, sobre ellos el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezcan en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad despreta, una pureza sin gacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscita la invitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes en Cristo, de forma... En este momento, los nuevos diáconos serán revestidos con la estorla al estilo diagonal y la dalmatia, insignias propias de este orden, como verdaderos servidores del pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Recibe el Evangelio de Cristo De los Últimos Días En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el Evangelio de Jesucristo de los Últimos Días Finalmente, el obispo manifiesta con el abrazo de la paz su alegría y les da la bienvenida a los nuevos llanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!